Por el monte me he perdido, se me ha sido otra vez Se llaman tres noches, caminando y pensando de todo al revés No sé si te sientes igual, ya no recuerdo una sola realidad Somos dos seres humanos y tenemos bocas para pardigar No sé si te voy a посмотр. No sé si muchas veces exatype. ¿Cómo te ve? La señoraけれo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!